Julián Álvarez es otro de los artistas que cancela su participación en el palenque de Cuernavaca, Morelos. El rey de la taquilla se presentaría el 21 de abril, la que sí está confirmada es la de este 20 en Jerez, Zacatecas. Este fin de semana arribará al palenque de Tepatitlán, famosos como los plebes del rancho, Marco Antonio Solís y junto Remy Valenzuela y Pancho Barraza. La fiesta continúa hasta el primero de mayo con la actuación de la Banda MS. Hola, ¿qué tal amigos? Aquí andamos desde Barcelona mandando saludos a todos nuestros seguidores de Videorola. Enigma Norteño presenta en la programación de Videorola para que pidan los más nuevecitos, te estoy dejando ser. Saludazo Nicompa Fino, puro Barcelona Vijón.